Y miren esta curiosidad, si encontramos precios que tienen en naranja, esta dice que sale 70 dólares, pero el precio que aparece en naranja tiene 50% de descuento. Hoy les voy a mostrar los precios de la camiseta de la MLS de acá de Estados Unidos y encima con un descuento muy grande del 30%. Así que quedate hasta el final del video y no te olvides de suscribirte y darle like si te gusta este tipo de videos que yo sé que les gusta. Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Antes de empezar quería decirles gracias que ya somos mil, ya somos más de mil en esta hermosa familia del Severino Pivot, así que muchas gracias a vos por apoyarme y ver todos mis videos. Sin más, vamos a lo que venimos, te voy a mostrar los precios que encontré acá en un outlet de Adidas en Orlando que tiene el 30% de descuento. Así que el precio que nos muestra que está rebajado, ya vamos a hacer un 30% más, que va a quedar súper súper económico. Vamos a empezar con esta hermosa camiseta del Orlando City, que están en 90 dólares y a todas estas camisetas acuérdense de ponerle el 30% de descuento. Tenemos en todos los talles, son 100% originales las camisetas. También tenemos acá la del New England, que es el equipo que en este momento se encuentra primero en la tabla de posiciones de la MLS. También tenemos en todos los talles, también sale 90 dólares con el descuento que haría en 60 y pico, más o menos, 65 dólares. Pero es hermosa camiseta y miren este detalle, también tenemos la camiseta de New York City, que es totalmente igual, solo cambia el escudo y cambia el sponsor. Si tenés idea por qué esto suele pasar acá en la MLS, que también pasó, bueno ahora se lo voy a mostrar, pero si tienen idea por qué pasa este tipo de cosas, pónganmelo acá en los comentarios que me gustaría aprender. Tenemos acá la camiseta de Timbers Portland, que está ahora sexto en la tabla de posiciones y miren esta curiosidad. Si encontramos precios que tienen en naranja, esta dice que sale 70 dólares, pero el precio que aparece en naranja tiene 50% de descuento. O sea que nos quedaría en 30 dólares. 35 dólares, perdón. Pero miren, miren qué hermosa camiseta, obviamente todas totalmente originales. También tenemos la de Red Bull, miren esta camiseta que linda que es, también en 90 dólares, pero tenemos la otra, la suplente. Esta es la que les decía, que tiene el Inter de Miami también, totalmente igual, solo que cambia el sponsor y el escudo. Y esta sale 60 dólares. Y obviamente hay que hacer el 30% de descuento, quedaría súper súper económica. Miren qué lindas camisetas. Así que ahora me gustaría que me comentes acá abajo qué camiseta te gustó más y cuál te comprarías, porque la verdad que son buenísimas, son re lindas. A mí me encantan, me las compraría todas, pero bueno, quiero escuchar tu opinión y quiero leerte acá en los comentarios. Bueno, y no te olvides de comentarme acá abajo qué otras cosas te gustaría ver, si te gustaría seguir viendo botines, si te gustaría seguir viendo ropa. Déjamelo acá en los comentarios para que yo sepa qué es lo que te gusta y traértelo acá al canal. Sin más, te dejo por el día de hoy y como te digo siempre, nos vemos en el próximo video.